La orquesta ¿Qué pasa ahí dentro? Camen ya ¿Qué? Un violín ¿Un violín? Muchos de vosotros habéis podido venir en autobús Otros habéis necesitado mucha valentía para llegar aquí Eh, quieto Mi gente no ha cruzado a tiempo el control y se pierde la audición y él lo sabe Música, música, música Aquí tienes obligaciones Porque otra razón lo haces Por el respeto Sabemos que eres primer violín solo porque eres palestina Ron es mucho mejor que yo Pero yo confío en ti Callaos, por favor Van a odiarme Comenzaremos con Brahms Nadie te ha preguntado lo que toca Vosotros ya os odiáis igualmente Vamos a dar un concierto en favor de la paz, ¿vale? ¿En favor de qué? Ni con toda la voluntad del mundo se arregla esto ¿Me tienes envidia porque toco mejor que tú o porque me encargaré yo del sol? Que tú toques el sol, lo ha sido idea mía, ¿vale? Serán enemigos mientras invadan nuestra tierra Si queréis que el concierto sea un éxito, debéis estar dispuestos a correr riesgos Nadie me hará cambiar de opinión, ni siquiera usted, maestro Nunca habrá paz entre judíos y árabes Hola ¿Por qué me ayudas? Pero es un encanto La afirmación es Quiero la paz ¿A favor? ¿O no?